Lo primero, y eso lo tienes que hacer siempre antes, pues lo puedes empezar haciendo en enero, en febrero, en marzo. Tú vas a ir apuntando tu lista de deseos. ¿Qué deseo? ¿Qué quiero conseguir a futuro? ¿Qué me pido para mi cumpleaños? ¿Qué me gustaría que me regalasen? ¿Qué objetivos tengo para este año? La lista de deseos se hace antes de que llegue el momento de la compra, el momento en cuestión. De esta manera, tú ya te estás preparando para ir investigando a futuro. Así que, escribes tu lista de deseos en primer lugar y después la priorizas. Por ejemplo, imagina que quieres unas nuevas gafas, que yo también estoy en proceso de comprar unas y que no ves bien, que tienes astigmatismo. Y también quieres unos vaqueros. Ya tienes muchos vaqueros. ¿Quieres unos vaqueros? Bueno, pues tendrás que priorizar en función de tres aspectos. Lo vamos a catalogar como necesidades, deseos y posibles. Las gafas entrarían dentro de necesidad, las necesitas para ver. Deseo los vaqueros. Es algo que está en la tercera prioridad. Y en la segunda, pues sería posible, en este caso. ¿Vale?